qué tal amigos este es un vídeo sobre controles de playstation 2 este cuando compren un control de playstation 2 fíjense ustedes si es genérico original casi siempre los originales que tenemos un transparente traen este tipo de chip traen el grabado como pueden ver cuando son copias traen etiqueta es lo que he notado aunque si he visto que unos que parecen perfectamente bien pero si se nota luego luego el tipo de plástico aquí parece que traen este puntitos en lugar de las líneas entonces bueno ya eso es un punto cuando compren también fíjense si es usado que sea de letra a aquí trae una pequeña letra espero lo alcances a ver si le cansa se apreciar aquí en la parte de atrás bueno este es igual también es letra pero aquí es el tema exactamente de lo que voy a hablar este estos controles cuando yo compro yo los pongo a prueba primero que nada ya hice un vídeo sobre el plug aquí no trae la letra a ah si la trae aquí está aquí está la letra a es que no se ve muy bien aquí está mira aquí está y en el mismo lugar es como si fuera la misma tapa bueno volviendo al tema cuando vayan a comprar uno lo conectan y no les funciona primero cerciones aquí los pines que estén oxidados sucios esto no va a funcionar así que limpio les aconsejo con un exacto un desarmador plano tipo relojero o si pueden conseguir uno de este tipo que tiene pequeñas rayas aquí bueno ya se las casi se las acabo lo meto y hago como que limo si pueden conseguir una lima de este vuelo pues que todo a madre no mejor así como están viendo los voy limpiando y luego ponerse primero prueba aquí también raspar no deja de esto oxidado está una vez limpio esto la prueba sería conectarlo esta consola tiene disco duro de estado solo y ya hice un vídeo sobre ese tema bueno lo conectas obviamente que cale que esté bien conectado ahora si dale arriba van a probar todas las todas las funciones del control que yo les aconsejo hacer derecha izquierda abajo arriba oprimiendo estar obviamente apareces en ese lugar aquí ven puño brinco vamos a volverlo a hacer aquí no les aconsejo mejor hacerlo desde el principio o sea de inicio el juego para probar todos los botones cruce le que estar es el este juego es el indicado con el que siempre pruebo vuelvo otra vez ahí lo ven por este obvias razones se prende solo subo la bici botones laterales si oprimo este botón y dejo primero el equis es el freno si primo este brinca debajo de la bici puño y brinco bueno sumo palanca derechas bajo la izquierda están usando todas las funciones del gente algunas personas ni saben que tiene esto verdad entonces de esta manera yo sé que el control está funcionando al 100 obviamente hay ocasiones que también les puede pasar esto se queda avanzando ligeramente cuando le cambio las palancas por palancas nuevos casi siempre en los controles xbox o playstation 2 hace un pequeño movimiento y luego haces un 360 grados y se quita ya deja de hacer ese pequeño movimiento pero hay ocasiones de que la palanca ya está vencida y si se queda se nota luego luego mecánicamente que ya se quedó trabado entonces hay que sustituir la palanca hay dos de este como mencioné hay varias letras y hay la está la m está la h pero yo pensé que si yo veía la letra solamente pues sería el modelo a este nada más como mostré los dos controles son iguales pero no son iguales por dentro ahorita les voy a mostrar el por qué todos traen la letra pero este como les dije hay letra a h y m no recuerdo que así haya otra más son las que usualmente son las que más me caen la led cuando encuentran un control y ven que es letra casi seguro que si lo pueden reparar o necesite limpieza o si venden el flex también venden la pieza adentro que es un flex que dobla y se conecta hay varios tipos este flex por ejemplo esa presión bueno ahorita lo desarmó pausamos un momento y lo desarmó los dos controles funcionan bien nada más les voy a mostrar las diferencias bueno continuando con el vídeo miren este tipo de flex aquí se pone aquí se conecta si te dan cuenta este va a presión aquí se ensarta es diferente el sistema este control trae un flex a presión tú pones aquí armas y unos hoyitos y con su tapa aquí tiene una goma si no tienes esta goma no te hace presión buena aquí se le va a veces hay que ponerle también pedazo de cinta de lara me se me olvidó se le pone un pedazo de cinta y la para que haga mejor presión y agarre con más firmeza como dirías y más uniformemente se ajuste bueno como pudieron ver las dos tienen la misma tipo de letra pero no es igual la tapa muestra las tapas por favor esta no trae la base que trae este este trae una base aquí para poner esta goma este trae el mismo tipo de chip que este se ven iguales muestra por favor bien las diferencias bueno hay como están viendo las diferencias de los controles de playstation 2 este flex es muy vendido y este tan bueno aunque también este es más fácil de conseguir así que si ven un control de playstation 2 y dice letra es más probable que si lo puedan rescatar o hacer funcionar casi de por decirlo así de 10 uno no me jala pero de los otros casi todos nunca lo salvo es muy difícil hallar controles funcionando este bueno quizás personas los tenga más facilidad de conseguir los últimamente si he batallado para conseguir controles funcionando y ya les mostré las diferencias este espero que les sirva de algo alguna duda no pues ahora ya sabemos que conseguir mejor controles de preferencia que digan la letra a mayúscula en la parte de atrás y que sean originales pues en cuestión de los también en cuestión de los originales en las palancas se escucha como que rechinan mucho las que son copias rechinan a también otro detalle que se me dio mencionar este miren en los plugs si se dan cuenta hay unos que tienen aquí un faltante una un pin faltante no tiene aquí si lo alcanzas a apreciar aquí no tiene pin tiene ocho como quien dice pero le falta uno son de nueve pero le falta uno solo usa ocho hay unos que si traen los nueve pero hay unos controles que sólo ocupan siete cables ocho y hasta nueve no me pregunten cuál es la diferencia me parece que es este es algo relacionado con las palancas pero tienen funcionabilidad los he visto igual no he visto tal este de diferencia así de que lo para mí aquí se nota no este tampoco en los en las guitarras las guitarras de playstation 2 es así hace poco desarme una y noté que sólo lleva siete cables este como les acabo de mencionar a ver si alcanzamos a ponerlo aquí tienen la terminal de los conectores de colores cuántos alcanzas a ver no son creo que siete son siete y mira te lleva uno y que está muerto una señal muerta como le dicen acá si se dieron cuenta es el lateral y este va hacia arriba o sea el conector no es igual bueno sería más difícil desarmado me echaría un compromiso desarmelo ahorita a empezar a desarmar ya ya estoy algo fastidiado ya no ya no le quiero seguir bueno espero que les sirva esta información este pues salgan los comentarios no o tú que preguntar sobre este tema pues más que nada esa es la lo que tú querías que que supieran que los los de la letra son los que son más fáciles de reparar y sobre todo que son originales que de preferencia no sean no compren cuando son copias porque eso no tienen reparación bueno si es que a veces no tienes otra opción también los copias y he visto ha visto unos que funcionen y jalan bastante tiempo o sea si es no puedes decir no porque pues así no te da opción que haces te acuerdas que llegamos a pasar por ese detalle con los genéricos pero pues si quieres tener originales duran más pues dale servicio cámbiale las palancas el flex pueden vivir otros años más y si compras uno y no te funciona pues limpia el primero los pines y después escala cuáles son los detalles de las fallas que mejor juego gta para probar todos los botones bueno eso sería todo cual está ahí dejen los comentarios y algo tienen algún tema que hablemos